Nuestra invitada nació en Bogotá, caray, es una mujer ecléctica, un tanto vintage y sobre todo muy musical. Además de cantante, presentadora y actriz, es comunicadora social y atención, con énfasis en televisión educativa. Esto es increíble. Los Reyes fue la novela donde mostró su versatilidad y talento con la actuación, aunque ya había hecho parte de Videoclips y Verde Manzana. Hoy en día la vemos interpretar a una santandereana, bueno, con carácter en la niña. Ella es la versátil, polifacética, Connie Camelo. Ese salvaje puede andar por el mundo ahí haciéndole daño a todo el mundo sin que nadie lo pare, ¿no? ¡Bravisión para Connie Camelo! Sí, hay mucho personaje ser bueno. Te cayó de perra ese personaje, ¿no? Sí, la verdad es que disfruté mucho haciéndolo, mucho, 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 me reí mucho. Sí, la he pasado muy bien. El jueves pasado ya terminaron de grabar la niña y ahí veíamos a Tatiana, el personaje que interpreta a Connie. Una mujer con un corazón enorme y que tiene que vivir en esos conflictos sociales porque ella asiste a las personas reintegradas, exmilitantes, sobre todo jóvenes. Entonces, cada uno viene con una carga, con un drama enorme y llegan a ti, a Tatiana en este caso. Pero, ¿cómo lo enfrentaste tú? Además del acento que lo vamos a hablar ahora, ¿pero cómo fue todo ese proceso para ti? Porque te adentraste además en lo que a veces nos quedamos nosotros en el titular. Tú lo conociste a fondo. Pues, fue una experiencia muy bella. Digamos que a mí el tema de la guerra es un tema que me obsesiona. Siempre ha sido así, o sea, me obsesiona. A ver, siempre me he preguntado por qué nací en un país con tanta guerra, ¿no? Y me obsesiona las motivaciones humanas que llevan a eso. Y cuando te pones a hurgar un poquito, pues te das cuenta que hay una desigualdad social que solamente es, que es al final el resultado, pues o el origen de la guerra. Entonces, pues de alguna manera este personaje me permitió a mí como, como investigar más. Yo leía mucho, había oído muchos casos, digamos, de reinsertados del paramilitarismo. Había leído mucho sobre el origen de la reclusión de menores en la guerrilla. Y, pues bueno, cuando me enfrenté a este personaje y me quedo con el casting, tenemos la posibilidad de visitar a la gente de la ACR y conocer a psicólogos y psicólogas realmente que reciben, o sea, los que para mí son los héroes que son los que pacifican el país, o sea, los que cogen a alguien que viene del monte de vivir la guerra y de tener un arma y de dispararla y seguramente matar, extorsionar, secuestrar y convertirla en un ser humano. A la vida civil, convencerlo de que es posible y, pues bueno, enseñarle cómo es que se vive, ¿no? En un mundo donde tienes que aprender a manejar un baño, donde tienes que aprender a guardar una llave, porque si no guardas la llave no entras a tu casa. Mira, anécdotas tan chistosas nos contaban esos psicólogos como, por ejemplo, que la gente a veces mandaba plastificar las tarjetas débito, pues porque, claro, les daban una plata y ellos para que no se les perdieran la plastificaban. Y una cantidad de cosas que a uno le parecen muy obvias, pero que le parecen obvias solamente porque ha crecido en este lado del mundo. Pero al que le ha tocado el otro lado del mundo, pues esto es un universo de locos, ¿no? Esta Colombia paralela que no conocemos. Claro, como para nosotros ir a vivir una guerra. Exactamente. Muy impensable. Y aquí yo creo que con este personaje hacen conjunción varios objetivos del arte, porque primero te entretuviste, tú la pasaste bien, el público se entretiene, pero además hay una reflexión, hay un mensaje, hay unas ganas de cambiar un poco la realidad a través de lo artístico. ¿Eso es lo ideal para una artista, digamos, como tú, profunda? Claro, imagínate, o sea, es una paradoja. Yo esa misma semana que hice este casting, hice otro casting para La Esposa de un Traqueto, de una serie que no voy a decir cuál es, pero... Pero todos sabemos. Pero, y fue, y en este momento, ¿sabes? Como que yo cuando lo hice dije, Dios mío, sería horrible que me saliera La Esposa de un Traqueto y no me saliera la psicóloga de reintegración. Me explico por qué, pues la psicóloga tiene mucho que ver con lo que yo pienso de la vida y obviamente... Y es que nos damos cuenta en las redes sociales, lo hablábamos ahora con y con y va diciendo y se va despachando. Pero dice el cosas con fundamento, con investigación. Pues leo, me gusta leer y me parece que las redes han democratizado la política y que aunque parezca tonto y aunque parezca a veces demasiado deligerante, logramos cosas, logramos entonces que no explotaran cañocristales y estamos haciendo escándalo con La Guajira y me parece que logramos cosas. Si nos informamos bien, ¿no? Hay gente que, como dices tú, solo lee el titular y va a ir a tuitear cualquier bobada. Me pasó al principio, pero ya no. ¿Y el santandereano de dónde salió? Yo no sé. Eso está difícil. Le queda perfecto, mano. Pues mira, el santandereano fue muy complejo porque creo que santandereano, digamos, yo sé hablar paisa y más o menos caleño, ¿no? Por los personajes hasta costeño, pero santandereano, yo como que no entendía muy bien y me tocó estudiarlo o hablar con amigos míos de Bucaramanga. Además, si era opita o si era realmente Bucaramanga, si decía toche o decía mano o si era de los que hace así o alza la ceja. Eso es ahí, una cantidad de matices que pues para uno es santandereano. Pero evidentemente escuché a este personaje, ¿se acuerdan de Romeo y Buceta? Yo creo que era esta actriz que tenía, pero una santandereana maravísima. Ella pues obviamente fui como cogiéndola a ella y matizando y estudiando cada libreto a los santandereanos. Le quedó bien. Este personaje tiene esa coraza santandereana de mujer fuerte y todo, pero a la hora de la verdad se derrite con estos chicos, tiene un corazón muy grande. ¿Cómo lograr esa mezcla de un externo muy recio, pero un corazón tan noble y que se note? Que uno como televidente lo note. Pues mira, es una paradoja porque digamos, uno con la actuación aprende mucho y se vuelve muy tolerante como con la humanidad. Yo siento que a mí, por ejemplo, las santandereanas me parecían muy agresivas. ¿Sabes? En general los santandereanos, los bogotanos somos muy corteses. Nosotros muy buenos días, muy buenas tardes. Y los que al año son muy ordinarios. Sí, pero son bacaneados, pero el santandereano es brusco. Entonces las reacciones, de hecho tengo una gran amiga mía, Bumanguesa, que yo siempre soy como, oye, pero pídeme el favor. Oye, pero dame las gracias. Oye, pero te falta como cortesía, ¿no? Pero aquí somos muy corteses, ¿no? No, sí, solamente me pego un empujoncito cuando va a hacer la mención, pero de hecho todo bien. Corre de para allá. Corre de para allá. Corre de para allá. Recreémoslo. ¿Cómo es que yo estoy aquí y usted va a hacer la mención? Corre de para allá. ¿Así? ¿Algo suave? Tal cual. ¿Algo suave? ¿Todo el santandereano, Mónica? Claro. Claro. Aquí hemos intentado domarla. La hemos pulido. Bueno, los amigos, los compañeros, la gente con la que has compartido y compartiste hasta el jueves pasado, algunos de ellos están aquí, uno de ellos especialmente. Ahí sí. Lo veíamos ahora cuando arrancábamos con las imágenes de Tatiana. ¿Cómo es que dice? Ahí, ya vamos. Aquí está, míralo, aquí, Connie. Mi Connie querida, desde estos camerinos del Teatro Nacional, donde trabajamos juntos por primera vez hace muchos años, haciendo la muerte de un agente viajero. Quiero mandarte un saludo muy especial y reafirmarte lo que ya te dije en persona, que fue un gran placer compartir este proyecto de La Niña contigo. Qué generosidad, qué profesionalismo y qué rico contar una historia como esta. Espero que el destino nos ponga a trabajar juntos muy pronto, porque se pasa bien, se pasa bien. Un beso enorme. Te quiero mucho. Ay, tan bello. Ay, tan bello. Ay, usted tiene su historia, ¿no? Sí, nosotros trabajamos juntos hace ya como nueve años en mi primera obra de teatro que fue con el maestro Jorge Alí en La muerte de un viajante. Él era el protagonista. Yo tenía un personajito así chiquitico, pero la pasamos muy bien y yo a Juan lo admiro mucho. Juan es además el que fue durante mucho tiempo el presidente de la asociación de actores. Sí. No, ese es nuestro sindicato. Eso es Sociedad de Gestión. Sociedad de Gestión. Y es un tipo muy formado y muy correcto a la hora de hacer las cosas y muy tranquilo. Yo soy muy beligerante y a veces, ¿sabes? Él es como... No, él es tranquila. Vivo aquí con las niñas y la familia, es una belleza. Es un ser humano maravilloso. Y la verdad es que fue un placer trabajar con él porque pensamos muy parecido con respecto a la historia que estamos contando. Los dos sabemos la importancia de la historia que estamos contando. Entonces, tú sabes que entre grabación y grabación uno se queda horas esperando la otra escena y tal. Entonces, nos dábamos unas... ¿Cuántas veces se arreglaron el país? No, pues más. No, 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 no. ¿Sabes? O sea, esto eran horas de filosofía pura. Cuando no era política hablábamos de religión. Muy claro. No, no hablábamos de religión. No metamos esos temas. Bueno, nos vamos a ir unos añitos más atrás. Lo que pasa es que ella estaba viendo un día a este actor y dijo, uy, sería genial trabajar con él. Lo decretó con la palabra y lo logró. Imagínate. Y miren el resultado. Y nos vamos a ir unos añitos atrás porque vamos a recordar a Hilda Reyes. Ay, qué personaje tan maravilloso. Qué serie tan maravilloso. Que no era para ella. A ella no le iban a dar ese personaje. ¿Ah, no? No, negado. Eso no es para ti. No, no. Tú no vas. Connie, esto fue luchado. Muy luchado. Sí, fue muy luchado porque yo era muy blanca. Sí. Yo me gané el caso. Sí, en realidad sí, porque dijeron los reyes son morenos. Ya está Carriazos, ya está Julián Román, ya está Yoli, que era pues Jacqueline Arenal. Y los blancos son los Iriarte, que son Diego Trujillo, Daniel Arenas, Janet Balman. Me dijo, y tú eres muy blanca para hacer Hilda. Porque, no. Entonces, bueno, después de que yo ya había hecho los castings y le encantaba mi trabajo a Mario Rivero, me dijeron, no, pues eres muy blanca. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a meter a cámara de bronce. Para ese momento yo ya me había cortado el pelo. Y yo dije, no puede ser. O sea, tenía mi pelo rosado fucsia, de presentadora de mucha música de City TV y me corto eso. Y yo dije, no, me voy a morir. Entonces, pues me fui a cámara de bronceo. Como al mes todavía no habían encontrado el personaje. Y yo fui y me paré ahí en RCN y le dije a Mario Rivero, oye, hola. Y él, ay, hola, ¿cómo estás? Afuera, viste que no lo dejan a uno entrar en RCN. No le ha entrado a nadie. Bunker. Y le dije, mira, es que ya estoy más morena. Y me dijo, oye, pues sí, la verdad que está más morena, volvánle a hacer el casting. Y bueno, ahí ya fue como, me lo gané. Esa, es una historia.